Mi barco encaló Frente a la costa del mar Gil Aquí me quedo a vivir No volveré Al chato continente No sé si lo leí Si lo toñé O tal vez aluciné Pero tengo una leve expresión Que aquí no hay, no Un sintetizado Hay voces y tambor Con gran mirada en nena Y muy fuerte el sol Creo que tengo fiebre Pero no quiero despertar Para volver A aquello que no quiero ser Me encontré en tesoro Un niño en el mar Cien cajones con botellas de champán Del millón, nena Vamos a brindar Apúrate que lo empecé a destapar No, 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 no A la caída del sol, la arena tiene otro color Cierra bien los ojos, imagínatelos Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.